Pensarás de repente que ya no te extraño Y que no hay más dolor en mi ser por tu ausencia Pensarás que ya todo ha quedado en el olvido Y que he vuelto a llenar de alegría mi existencia Tan solo porque no me ves llorando ir tras de ti Pero lejos de ser la verdad te confieso Que no puedo vivir sin tu amor, vida mía No imaginas lo mucho que aún me hace espantar Que hoy mi mundo sin ti es de dolor y de agonía Aquí estoy manteniendo encendida la esperanza Te necesito junto a mí, esa es mi triste realidad Estoy cansado de extrañarte, voy muriendo en soledad Te necesito junto a mí, pues sin tu amor no sé qué hacer Mi corazón pide y reclama que si tú también me amas Te suplique que vuelvas de una vez Aquí estoy manteniendo encendida la esperanza Que me lleves también dentro de tu corazón Te necesito junto a mí, pues sin tu amor no sé qué hacer Mi corazón pide y reclama que si tú también me amas Te suplique que vuelvas de una vez Te necesito junto a mí, pues sin tu amor no sé Te necesito junto a mí, pues sin tu amor no sé